Hola, muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con este nuevo vídeo de Juskao Seguimos donde lo habíamos dejado y fijaros que dos armitas me he echado ¿Lo veis? ¿Veis estas a dos manos? Son la caña, revientan de un disparo Un disparo en el pecho, un muerto Vale, como digo, mira, voy a matar a este hombre, aunque me da un poco de pena, pero le voy a matar ¡Pah! Los mata de uno, ¿veis? Vas ahí con las dos Son como dos escopetas recortadas, ¿sabes? Que la llevan una mano ahí Y son geniales para matar, de hecho me gustan bastante más que las pistolas Dicho esto, bien, os voy a enseñar un poquito el mapa La misión que vamos a hacer es esta de aquí, un sendero largo y peligroso Pues bueno, ya sabemos que Dima creó un prototipo de arma electromagnética Que podría desactivar los escudos de Bavarium, de los tanques estos todos superpoderosos, ¿no? Así que vamos a realizar esta misión y para que veáis, también tengo desactivada Por si acaso la necesitaba desactivar para poder continuar con la historia He desactivado la siguiente misión, para ello he liberado todo este territorio He liberado todo este territorio, he liberado este territorio aquí central Que era una base tochísima, ¿vale? Dicho esto, vamos a meternos en la misión y vamos a continuar con la misión ¡Vamos allá! Creo que tengo que... creo que ellos van en unos coches y tengo que protegerlos, ¿vale? Si no me equivoco No se puede negar que Dima es una física teórica brillante Pero la construcción real de este dispositivo no aguantará la carga Esto funciona ¿No has probado eso en el laboratorio con tu nuevo tanque? Vale, esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior Toda esta intro, así que la voy a pasar, ¿vale? Vale, bien, una vez pasada vamos a ver que tenemos que hacer Proteger, creo que primero hay que proteger Así que vamos a proteger como se debe proteger Eso si quiere cargar, eso también influye Debería seguirnos, Rodríguez Presiento problemas Mmm, vale Vamos allá Tu socio Sheldon tiene mucha información útil ¿Te quiere muerto? Es genial tener a alguien así en nuestro bando Sí, eh Es la hostia Sheldon está en el bando de Sheldon Sheldon no tiene bandos Sheldon hace lo que le da la gana Y ya está, y punto Vamos a ver Yo creo que desde aquí puedo protegerlos Y si viene a un helicóptero o algo, pues le robo Y entonces ya los protejo mejor ¿Y este? Uh, estos son de los blindados De los tochos, eh Uh, voy a tener que cargarme a esos Voy a tener que cargarme a esos Pero no pasa nada porque me los voy a cargar Por aquí este Fuá Me cago en todo Fuera Pa Pa Y Venga, este soldado fuera Hombre, tú, ¿qué pasa, compañero? Venga, tú también fuera ¿De dónde va, soldados? Dios, se te ha afectado esto de soldados Este fuera también Vale, este ha caído Este también va a caer Venga, ya podéis pasar Venga, venga, tirar, tirar Yo despejo el camino No os preocupéis Es un plan genial Aún no he gastado El lanzamisiles ni nada Así que guay ¿Y de dónde crees que han salido los soldados, Rodríguez? ¿Un control rutinario? No lo creo Están atacando el vehículo del P.E.M. Tirravelo sabe algo Hmm Tirravelo sabe lo que estamos haciendo Todo el mundo Ahí hay otro puente En ese puente me da mal rollo Vale, gente Eso parece sospechoso Yo abriré el camino Y... ¡Uop! Pega tú ahí ¡Eh! Hostia, tú Tranquilo, tranquilo Que mira lo que tengo ¡Hala! ¿Qué hace eso? Que casi me mato yo solo Casi me mato yo solo, chaval Mira, mira estos Mira estos Mira estos Mira estos Vamos Y tú fuera Tío, esto es muy pesado, eh Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería, compañeros Vámonos, vámonos, vámonos ¿Dónde están? ¡Oh! Venga Vale, ya está Hay que seguir Vale, ahora tengo mi helicóptero Ahora ya con mi helicóptero Ya va a ser bastante más fácil Creo ¿Por dónde se acercan? Ah, vale, 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 vale No los veo bien, eh Fue, esto es peligroso, eh Vale, ese coche muerto Va una moto también Y la moto La moto muerta Vamos En serio No puedo pasar por aquí Con los helicópteros No estáis atrapados No estáis atrapados, compañeros Yo estoy aquí Primero voy a Voy a hacer el caos un poco ¿Sabes? Ah, pero que Ah, pero que hay una moto aquí tocando los huevos Venga, hombre, tú A tomar por saco Todo esto fuera Todo esto fuera Todo esto fuera Pim, pam El PEM está bastante dañado ¿Qué hace eso, tío? Vale, vamos a aparcar aquí Vamos a salir Vamos a abrir las puertas A ver la puerta A ver si quiere abrir la puerta Y yo me voy a montar en mi helicóptero Que me va a servir de ayuda Vamos Os voy con vosotros Compañeros No os preocupéis Yo os ayudo Mira que tenemos ahí La lío La lío parda Vamos Eh, lo estoy protegiendo, hijo Pero es que son muchos Bueno, el tío este de la moto Que es un cheto Bueno, el de la moto Me está Jocando los huevos Que flipas, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Estos no mueren, tío Les estoy ametrallando, tío Vale, venga Vale, despejado En marcha Tío, tenéis un helicóptero Creo que tengo que adelantarme Tengo que adelantarme Y reventarlos, tío No contaba con eso, ¿eh? En un tancazo Me han metido, tío Uy, ahora me he tocado Tocadísimo, ¿eh? Vale Ahora tengo que irme Tranquilo Tengo una sorpresa, chicos Ahora es lo que tengo yo Mierda, he roto el puente después La he cagado La he cagado muchísimo La he cagado muchísimo He roto el puente He roto el puente antes de tiempo La he cagado muchísimo, tío Vale, bien Hay que reventar el puente, ¿no? ¿Qué hace este autobús? Rico, el vehículo del PEM No aguantará mucho más ¿Qué cojones hace esto? Vale, ya lo he roto, ¿no? Eh, yo no estoy haciendo nada Soy vosotros Que estáis yendo por los peores sitios del mundo Me voy a subir en el PEM, tío Porque no me fío de nada Vale, hemos roto eso Helicópteros Helicópteros, helicópteros ¿Dónde, dónde, dónde? Me gustan los helicópteros Y este pesado, tío Píntate de aquí, pesado Me pilla un coche, tú Vale, esto es lo que quiero Sí, los helicópteros me molan Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡No! 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 Vale, venga, tengo otro helicóptero No pasa nada, no pasa nada Sube, tío Sube al vehículo ¿Cómo, cómo? ¿Cómo la consiguió? Se la dio el Sheldon, ¿verdad? El PEM está medio muerto El PEM está medio muerto Y yo pasando por aquí con un helicóptero, ¿sabes? Por un turno No puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada con un puto helicóptero aquí Deja de holgazanear, Rodríguez ¡Que no estoy holgazaneando! ¿Haced algo vosotros también? Que estoy aquí súper pillado Vale, vale Creo que hemos llegado al punto Aquí estaremos a salvo ya, ¿no? Dios, me he metido en toda la basura Vale, el PEM está en las últimas, ¿eh? Y ahí están los tanques Al menos algo de lo que dijo Sheldon era verdad ¿Dónde están los tanques? Vale, vale Pero mis tanques, tío Si no estaban antes Acaban de aparecer ahora, ¿sabes? Estaban bugueados Vale, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente En serio, tío ¿Con qué te chocas, tío? Vale, tranquilos Vale Aquí había unos arriba Vale, están muertos todos, ¿no? Están muertos todos ¿Qué hay que hacer? Me falta un retrasado aquí Venga, toma, venga Vale, muerte ¿Está por lo bastante cerca? Sí Activa el dispositivo Vale, vamos a activar A ver, ¿qué pasa? Vale, vamos a ver qué sucede Vamos a ver si funciona o no funciona ¿Digo yo que funcionará? ¡Los coches van a explotar! ¡Todos fuera! ¡Hostia! Pues sí que funciona, ¿eh? Vale, parece que todo ha salido bien Uy, este se va a cabrear Conozco que me siento decepcionado, Sheldon Bueno, llevamos algo mientras lo hablamos, ¿eh, Sebastiano? Mano a mano No me interesa el parloteo intrascendente, Sheldon Hace 20 años hicimos un trato No estás cumpliendo tu parte Eso me decepciona Bueno Hiciste un trato con el tío Sam No, tú y yo Hemos pasado por alto ¿Cómo has tratado a la gente de Medici? Y el daño que le has hecho a Dimal, Masri Que era un pre... Yo he pasado por alto a Rico Rodríguez ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¿Me prometiste una alianza con Estados Unidos Que ardió al regresar el niño Que convertí en huérfano por ti Un muchacho que anda desatado por el país dejándome como un idiota ante mi gente Bueno, Sebastiano, ¿crees que me gusta quedar como un idiota ante mi gente? Tú le enseñaste a destruir mis tanques Tengo ojos en toda Medici, incluso en esa minúscula y húmeda huevecita Que chungo, ¿no? Vaya, vaya, vaya Parece que la cosa se pone interesante La cuestión es, ¿harán algo a Sheldon? ¿O le dejarán? Parece que le han dicho que no vuelva, así que bueno Vale, estos tanques se han quedado inútiles, ¿no? Acabo de tener una charla desagradable con nuestro amigo en común, Sebastiano Tirravelo ¿Por qué no te pasas por esa minúscula cueva que llamáis hogar? Vale Vamos a la cueva que está aquí Esta es la cueva que supuestamente llamamos hogar Colocamos marcador Y vamos a ir hasta allí Vamos a ver si podemos pillar un helicóptero Y si no podemos pillar un helicóptero nos vamos a ir andandito No, no hay helicópteros por aquí Nunca hay helicópteros cuando los necesitas, ¿sabes? Es súper, es súper curioso No, aquí hay demasiado mar Vale, voy a pedir un helicóptero Y vamos a ir en helicóptero Bien, aquí nos encontramos ya Al final he tenido que pedir un helicóptero Porque ha sido imposible encontrar un helicóptero Así que vamos a aparcar en el sitio donde tenemos que aparcar Que es, bueno, yo voy a dejar mi helicóptero aquí Básicamente No quiero perderlo Ahí, quieto, quieto Muy bien, muy bien Muy bien, aparcamos, aparcamos Aparcado Vale ¿Por qué ahora le voy a coger? Uh, he saltado justo Y me ha dado laspas Y ha salido sangre No sé si os habéis fijado Vale, vamos a continuar la misión A ver qué nos tiene que decir Sheldon Que no sé Por lo visto aquí debe de haber un espía o algo Porque se ha enterado de todo Y no sabemos cómo Vamos a ver La práctica hace al maestro Solo los mejores conseguirán cinco piezas de un desafío Interesante Sí Eso servirá No te preocupes Tu amigo Mario está mejor Pero yo no lo movería aún Sheldon tenía que estar aquí Vaya, gracias por pasarte, hombre ¿Y tu sombrero? En resumen Di Ravello sabe dónde estás Y va a enviar a un ejército para matarte Vaya ¿Cómo habrá pasado algo así? Teo Qué encanto Es una coincidencia increíble, Sheldon Eh Las cosas no son así Y lo sabes He venido a advertirte Que la llama purificadora De Di Ravello Viene a por ti Eh Pronto llegarán las fuerzas de Di Ravello Para acabar con SPM Y matar a Dima Siempre con los dos bandos ¿Eh, Sheldon? ¡Vale! Puedes hacer lo que quieras Con esa información Nos vemos por ahí Amigo ¿Estáis listos para la acción? Oh, muy amable, Rico Pero no soy una suicida Venga, Teo Esta vez no, Rico Buena suerte Dima ¿Está listo el PM? Sí Teo tiene talento Y Deo el estabilizador No explotará Bien Enciéndelo Lo necesitaremos Defenderemos la posición Rico Puedo luchar Mario Debes tomártelo con calma Puedo luchar, hermano Dima se quedó conmigo Me quedo con Dima Cuídate mucho, hermano Mira, fijaros que ahí está En la propia cinemática Está el helicóptero que yo he dejado ¿Sabes? Helicóptero que yo he traído Está en la cinemática Es súper curioso Es un buen detalle ese Pero si ya están aquí ¿Sabes con lo que no contaban estos? Con que yo había traído esto No contabais con que había traído esto De regalo No necesito arma fija Compañeros Tengo esto ¿Quién quiere arma fija? Cuando tienes aquí Todo esto Tienes un helicóptero Que puede reventar todo Gua, chaval Como lo reviento Tranquila, tranquila No pasa nada Que no necesito coger ningún arma Que los peto con esto Mira, mira, mira Si esto revienta Esto revienta más No sé qué calibre será esto Pero esto es la caña Afuera Tú también Vamos, vamos, vamos En teoría tendremos que coger las armas Que nos van indicando Pero no es necesario Estos son los que no me gustan Bueno, los helicópteros no me molan mucho Pero me la voy a jugar Voy a por ellos Yo también tengo helicóptero ¡Helicóptero! ¿Qué pasa? ¿Pelear de helicóptero? No valéis para nada Estáis hablando con un profesional Compañeros Un profesional de la matanza Hostia, está tocadísimo Mi helicóptero ¿En serio? ¿No revientas, tío? Hostia, es que hay otro aquí Batalla épica de helicópteros ¿Eh? Batalla épica de helicópteros ¿Quién podrá más? ¿Vosotros? ¿O yo? Vienen en camiones ¡Vamos! Chaval Soy el puto amo De los helicópteros ¡Oh, casi me choco con el barco! No te preocupes No os preocupéis No os preocupéis De verdad Lo tengo todo Lo tengo todo programado Hostia, estos camiones resisten, ¿eh? Estamos en las últimas ¡No! ¡Suelta! ¡Uh! Dispositivo casi cargado Pronto podrás activarlo Freirá los vehículos Frenará a los soldados Vale Paracaidistas en camino La hora de la verdad ¿Dónde están los paracaidistas? Paracaidistas No, 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 no Me siento mejor que bien ¡Vamos a por ellos! ¡Vamos! ¡Oh, los paracaidistas! ¿Por qué no los doy a los paracaidistas? ¿Qué coño pasa aquí? Pero bueno ¿Dónde están los paracaidistas? ¿Dónde están Mario? ¿Los paracaidistas? ¡Hijo! Buah, si vienen por ahí A tomar por saco ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué batalla! ¿Eh? Vienen por el... Por el... Por el... ¡No! Me he caído sin munición, tío ¡Yo os ayudaré! ¡Vienen más soldados, tío! Toma, chaval No contabais con eso, ¿eh? ¿Por dónde vienen El resto de soldados? Vale, ya sé por dónde vienen Y entonces voy a necesitar Esta máquina ¡Soldados! Joder, no puedo cogerla ¡Coño! Tengo que proteger a esto Tengo que proteger a esto Tranquila, tranquila ¡No! Me cago en todo puta vida, tete El pen... Yo me encargo del pen Vosotros no os preocupéis Vale, venga, venga ¿Dónde están? Vale, ese por ahí Este por aquí que viene Quiere pillar Quiere pillar Confirmamos que quiere pillar Vale ¡Uy! Le pego una patada al tío ese ¿Sabes? Sin querer ¡Pulso electromagnético preparado! ¡Rico! ¡Hay vehículos enemigos Al alcance del P.E.M. ¡Nos van a arrasar, Rico! ¡Usa el P.E.M! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡El P.E.M., el P.E.M.! ¡Tanquilo! ¡Uuuh! ¡Chaval, han pillado! Han pillado, eh Han pillado todo, chaval El P.E.M.S. es una chetada, ¿no? Vale, ¿y ahora qué sucede? Protege a Mario y al P.E.M. Vale Vale, vienen más gente A ver, ¿qué vienen ahora? Rico, paracaidistas ¡Dispárales! Vale, paracaidistas ¿Qué hace, Rico, hijo? Rico, por favor Quiero que te vayas al arma O sea, yo estoy flipando con el Rico, tío Estoy flipando con Rico No, no, es que estoy flipando en colores, tío ¡Sube! ¡Sube para arriba! Rico, tío, ¿en serio? ¿Puedes ser tan retrasado, tío? Si quiero que cojas el Quiero que vayas a por el arma, Rico, tío En serio Coge este arma ¡Y se cae otra vez! ¡Pero, Rico, me cago en tu vida, tío! Tío, esto es una... A la mierda, tío ¡Rico, me estás vacilando! ¡Me estás vacilando, tío! ¡Súbete, eh! Es que yo flipo, tío ¡Hamos perdido aquí 50 millones de... Por tener que matar a estos, tío Pírate de aquí, anda Y tú igual Verás que escopetazo le voy a meter a ese, tío ¿Dónde está? Mira, mira, mira El radar muestra lanchas armadas Vale, las lanchas Pues para las lanchas hay que ir a esto Venga Quizá he vuelto a pelear demasiado pronto Si vienen lanchas y... Uh, lo reviento, vale Primero ha caído Segundo que va a caer Y las lanchas Vamos, vamos Lanchas, lanchas, lanchas Eh, no puedo ir más rápido, compañero ¿Cuánto dura esto, tío? Tanques de Bavarium Tanques de Bavarium Vamos Todos destruidos otra vez Vale, perfecto Sí, el Frigo 2000 le voy a llamar ¿Van a venir más? Bueno, si hay un retrasado aquí, tío Vale, ¿hemos terminado? Mira toda la munición que hay aquí, ¿sabes? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Vamos, que nos vienen a ayudar! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Sabía que Teo no nos iba a abandonar Y la chica rubia esta, que está potente, tampoco ¡No te pongas celoso, eh, Rico! También eres importante, pero... Rodríguez ya te he salvado el culo dos veces Gracias, Sánica Sí, el dispositivo funciona Mario ¡Es tan masculina! ¡Me encanta! ¿Cómo sabía de Ravelo dónde estábamos? Porque tiene poderes No, es Sheldon ¿Sheldon tiene poderes? Mario No confío en él Vamos a ponerlo a prueba Dile a Sheldon que atacaremos la central eléctrica Es buena idea Sí Prepara el cebo Veremos si de Ravelo pica Vale Le vamos a poner una trampa Es que vamos a decir Que vamos a atacar la central eléctrica Cuando en realidad no Y entonces Si ellos ponen defensa Supuestamente es que se lo ha chivado Vale, perfecto Vamos a ver si pica ¿Cómo vamos de munición? Rico, nos vemos en estas coordenadas Voy a coger un poquito de munición por aquí Uy, ¿y esto? ¿Qué es esto? Y este lanzamisiles Que raro, ¿no? Es rarísimo Bien, vamos a ver dónde nos vemos Vamos a ver dónde tenemos que ir Bien, ya nos encontramos en la siguiente zona En la que teníamos que venir Se llama Pulso Electromagnético Y vamos a ver qué es lo que sucede Vamos a ver Qué es lo que pasa en esta misión Bonita vista Sí Asombrosa Sigue los tubos de los cables Déjame adivinar Seguro que cargan las armas de Tirravelo Que protegen la base principal Exacto Las PM de Bavarium Necesitan energía y datos para funcionar Cortar estos cables Deja el FOW Sin... Nada Busca el punto de origen Y destruyelo Pan comido Veamos a dónde nos lleva esto, ¿vale? Vamos allá A volar No sé por qué me da que voy a tener que volar Siguiendo los tubitos Ya hicimos una misión similar Que había que seguir los típicos tubos estos Así que vamos a hacerlo otra vez Pero yo supongo que será, pues, eso Similar Hola, tubereas ¡Oh! ¡Uf! ¡He pasado! Sí he pasado, tío Lo había hecho perfecto Espera, espera Esto no, esto no No, 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 no ¡No! Ahora le he cagado A ver Las tuberías van por aquí Siguen por aquí Vale Vale, siguen por aquí Es imposible Continuar por aquí Volando, ¿no? Parece lógico Seguramente desactiven las armas P.E.M. Que protegen Corda Dracón A ver Puede permitir a los rebeldes Hacerse con la base Y asegurar la región Nos hemos quedado sin tuberías Pero volvemos a tener barcos Debe de estar bajo el agua Vale Tenemos que matar a los guardias Porque las tuberías están bajo el agua Pim, pam Así que Me voy a Reventarlos Y diréis ¿Cómo? ¿Vas a reventarlos? Hombre, pues tirándome así contra el agua No En realidad quería llegar al barco Tranquilo, que no pasa nada Que soy aliado ¡Soy amigo! ¡Soy amigo! ¡Soy amigo! ¡Mirad, miradme! ¡Miradme! ¡No os quiero matar! ¡No os quiero matar! Bueno, sí, un poco Quizá ¡No! Pero a ti no ¿Por qué no muere este, tío? ¿Y este pesado, tío? Por aquí Para que salga el siguiente ¡Sal! ¡Sal! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¿Quieres salir de la puerta? ¿Tiene miedo o qué? Tío, que salgas Eso es Ya sabes Si era muy fácil Espérate Le voy a traer un regalito a eso ¿Hola? ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis los de allí? Bien, ¿no? Sí Mira, que os voy a llevar un regalo Están rotos estos barcos, eh Están en las últimas ¡Uoh! ¡Y! Este intenta matarme Doble arma Salto ¡Bum! 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 ¿Cómo me ha pasado ese misil? Vale ¡Venga! ¡Hasta luego compañeros! Vale, tenemos que llegar hasta el final Llega Hasta la entrada Vale, la entrada está Bajo el agua Vale, vamos a llegar hacia la entrada Que esta entrada Vale, perfecto Alcanzar Vale, hackeo la puerta Aguanta la respiración Eh, no Puerta hackeada No, no, no Sigue las tuberías No, no, aguanta la respiración No, porque me estoy muriendo ya Vamos a coger un poco de aire Y... Ahora seguimos las tuberías Vale, perfecto Vale, vienen tuberías por aquí Tuberías por aquí Vamos a ir subiendo Para no matarnos Vale, tenemos más tuberías por aquí Perfecto Y tenemos que llegar ahí arriba, ¿no? Por lo que se ve Hostia, qué susto me ha dado este Tranquilo, doctor, eh Soy amigo Vale, alcanzamos esto Vamos a poner esto Ya hicimos una misión igual similar Este túnel En serio, no me gusta el agua, eh Te lo digo No me gusta el agua Sobre todo si me puedo ahogar Son cosas... Además yo siento mucha claustrofobia Cuando estoy bajo el agua, ¿sabes? No sé por qué Esto me resulta familiar Hora de trabajar Sí, hay que destruirlo todo Eso es lo que mejor se me da ¿Dónde estoy, chicos? No podéis verme No podéis verme Tú sí que me has visto Pero demasiado tarde Vale, vamos para allá Vamos a coger un poquito de munición ¡Hostia! Me hinchan, me hinchan, me hinchan, me hinchan Pero ese que es un ninja Es un ninja ese, eh Es un ninja, un ninja ¿Y este tío me está vacilando? ¿De qué vas? ¡Hala! ¡Hala vas y te pones a hacer el ninja otra vez! ¿Qué cojones? A ver, uno por aquí Uno por aquí Venga, que regalo misiles Otro por aquí Otro por aquí Hostia, no se rompen, eh Son duros, eh Vale Tío, ¿por qué tarda tanto en romperse? Durísimo este, eh Toma, te tiro una granada A ver si con la granada te la... Te rompes ¡Vamos! ¡Venga tú, tonto! ¿Qué haces aquí? Vale, perfecto Ya tenemos el punto de contra ¡Vaya! ¡Qué guay! Mira, aquí tengo que hacer el Spiderman ¡Fua! 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 Y el ¡Fua! Final Ese ¡Fua! Final ¡Fua! ¡Vamos ahí! Misión completada Pulso electromagnético Otra misión finalizada Con el éxito Con el que estamos acostumbrados A finalizar las misiones Básicamente Vamos a ver Que es lo que tenemos que hacer ahora Y lo vamos a ir dejando aquí A ver si nos llaman por el pinganillo Rico Los exploradores rebeldes Han podido ver el interior De Corda Dracón Unos resultados interesantes Ven a verme cuando pueda ¡Perfecto! Pero antes de ir a verte Vamos a dejarlo aquí Lo vamos a dejar aquí Este capítulo Que ha estado muy, muy, muy interesante Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Adiós!